Hola, hola, you guys. Welcome back. A ver si por fin hoy trato de terminar un video. Van como dos, tres videos que trato de hacer y nomás, no, nomás no los termino. Tenemos varias cosas que hacer. Tenemos que ir al banco. Tenemos... es que está el muchacho del Amazon ahí atrás y no me va a dejar salir. So, tenemos que ir al banco. Tenemos que ir a otro banco. Tenemos que hacer pagos por el teléfono, por el internet. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver si podemos irle a agarrar unos zapatos a mi sobrino y cosas así. So, saluda mi amor. Di hi. Diles, what's up? Así con los dedos. So, ya. Así que vámonos a hacer las vueltas. A ver si puedo salir también. Porque este del Amazon está puritito, puritito atrás y no me va a dejar salir. Oh, ya se va. Ok. Bueno. Vámonos. Ya llegamos al banco. Al primer banco. Este... Vamos a pagar la renta. Hopefully it's our last month. Hopefully. Con el favor de Dios. Y es el último. ¿Verdad, reina? ¿Qué? Así que... Vamos a poner su máscara lagal. Y vamos a bajar a hacer eso el bolón ping-pong. Y... Ahorita regresamos. So, ya terminamos todo lo que teníamos que hacer en el banco Pues básicamente era todo, ¿no? Tenía que ir a los dos bancos, pagar la renta y bla, bla, bla Pero, pues íbamos a ir también por mi sobrinito para poder ir a comprarle sus shoes, like for school Porque yo le prometí que le iba a comprar shoes para la escuela Pero pues ahorita se fue a hacer unas vueltas con mi papá y pues ya no se va a hacer nada So, ya nos regresamos a la casa Gal trae unas paletas, bueno, una paleta que le dieron en el banco So, we're just gonna be home, basically I'm just gonna be cleaning And she's so funny porque como ya aprendió a hacer esto A ver, hazle, dile, what's up? Eso se cree porque ya sabe hacerle así ¿Cómo? ¿Cómo? So, ya, so basically Hello, you guys Olis, olis Oigan Pues, ahorita Ahí viene la Galdi Saluda, Galdi Hola Ando toda greño No me metí la gorra Deprisa Pero Vamos a ir a que me pongan La vacuna del Corona Del Corona Yeah, we're gonna poner Ya me dio Ya me dijo la autora que si me la puedo poner So, vamos a ir a hacer eso De hecho, ya voy tarde Pero como en sí no iba a ir La iba a ser rescheduled Porque ya la estaba dormida Y no la quería despertar Pero ella solita se despertó So, I was like, okay Let's go Back is back But, um, yeah So, esperense Ahorita me los pongo But, yeah Vamos a ir a ponernos la vacuna Del Coronavirus A ver qué tal Cómo me siento Porque como estoy embarazada Pues, ya ven Y luego de allí Estoy haciendo unos tacos Gobernador I guess that's what they call Como es una quesadilla Con camarones y verdura So, vamos a ir a comprar Como el repollo Porque quiero echarle como una verdura No nomás así como repollo Cilantro Ya tengo la salsa Solo vamos a echar limón Y todo eso Y... Ya nos vamos a venir para la casa Y ya les grabo Cómo estoy haciendo los taquitos So, el chuntero También tiene que irse a poner la vacuna Hoy la tercera Porque el día se puso las dos Se va a poner una más A ver cómo le reacciona a él Dice que le dolía mucho su brazo Cuando él se la puso Pero cada persona es diferente No, so... Ahí vamos a ver cómo me va a mí Pero ya Let's go Bye Mi cara ahí viene coloreando atrás Mamá Mándeme amor Ahorita los miro ahí en el doctor Bye Dale tú así ¿Hum? Dale sí No, no te atreces ahí No te atreces Dale, así Vamos Ahora bájala, súbela Una bandita Ya no la pusieron So you're going to hang out in the waiting room for 15 minutes If you have no reaction, you're free to go, okay? And then you'll get an email for the second dose Perfect, thank you You're welcome Another one of those Wow, that's so fast Mom 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 Did you like the house? Yes Mom 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 from my house vaya eso fue todo en la posición súper rápido todo como les digo se siente con un poquito entumido el brazo como cuando te pegan así con un compuño así se siente verdad pues tú que sabes y me quiere quitarla la curita pero que vámonos al price agarrar el repollo el cilantro repollo y cilantro y de serbio ya habíamos terminado y así llegamos a la casa ya se terminamos de comer y toda la cosa y aquí estamos ya haciendo la otra comida para cuando llegue el chuntaro los tacos gobernador que les dije y ya me está ayudando son chéquense como me ayuda y me estás ayudando sí me sacando el otro chile vamos a estar aquí grabando para que miren como es que me ayudan a hacer todas las cosas chile verde qué color es este chile verde qué color verde 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 mamá y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!